¡Qué onda campeón y campeona! Bienvenido a la tercera sección y la continuación de la explicación del artículo. Bueno, entonces te había comentado que hicieron el análisis para atletas de ecuadorines universitarios. Aquí te dejo el escrito en el que te dan las principales, bueno, te explico las principales penalizaciones, que es la de Kyunggo y Yamjom, que son sanciones, y que si un adversario suma cuatro puntos por sanciones se termina el combate y se le da el gane al adversario. Ataque me voy a referir a la acción de iniciar una secuencia y contraataque al analizar una acción en defensa del movimiento de su adversario. Ahora, hasta este punto ya se había explicado, todos estos grupos de colaboradores hablan acerca de que el número de acciones y las principales acciones realizadas son al tronco por la mayoría de los atletas y es con la patada circular, de tal manera que es lo que más se ve a este nivel competitivo. Ahora, se analizó el campeonato de España universitario de taekwondo de 2011, lo realizó ese grupo de colaboradores, perdón, ese grupo del grupo de Menescarri y sus colaboradores, ok, ya analizaron la puntuación, las acciones totales, el tipo de acción táctica, la zona de golpeo, el tipo de técnica y la pierna de golpeo más utilizada durante los combates. Ahora, la media de edades fue de 22.39 años con una desviación estándar de 9.10, significa que el rango de edades iba entre 22 más 9 y 22 menos 9, ok, que sería más o menos la máxima edad de 31 años. Se utilizó una estadística no paramétrica, ¿qué significa esto? Prácticamente lo mismo, es media y desviación estándar, solamente que el tipo de distribución es distinta a la que te presenté en la sección de básicos de estadística, no es una distribución normal, no es una campana gaussiana, es una campana distinta, pero la media y la desviación estándar tiene el mismo significado. Importaría saber cuál fue si es que tú quieres hacer el análisis, pero como a ti o en este curso la idea es explicar y leer los resultados, creo que es suficiente con que no fue una estadística, es una estadística no paramétrica, pero media y desviación estándar tienen el mismo significado. Bueno, entonces en el artículo, aquí yo lo resumo en dos tablas, entonces en la tabla 1, que sería ésta, se muestra el resumen de los resultados, donde tenemos la media, la desviación estándar y el porcentaje de uso en el combate, ok. Entonces, la acción me referiría a, o se refirieron en el trabajo, a un punto, dos puntos y tres puntos. Si te fijas, no pongo aquí nada de cuatro puntos, porque no intentaron cuatro puntos en la categoría hombres, ok. Ninguna de las categorías de los hombres intentó cuatro puntos. Ahora, la media, el número de intentos realizados, y además de obtenerlos, fue de 3.16, significa que es la media, con una desviación estándar de 2, eso significa, como ya te he explicado, el máximo número de técnicas puntuadas de un punto, fue 5, y el mínimo sería 3.16 menos 2, que sería 1. De dos puntos, es 0.05, con una desviación estándar de punto 21. Significa que casi no lo intentaron, o casi no se realizó, fue a lo mucho uno o dos combates, en el que hayan anotado un punto. Bueno, una de éstas de dos puntos. Y en cambio, de tres puntos, se intentó más, de 0.30, con una desviación estándar de 0.55. Entonces, la mayoría de las técnicas de un punto, fue el 90% del combate, el 8.55% del combate fue de tres puntos, y con esto me refería a pateo a la cabeza, y de dos puntos fue sólo el 1.42% del combate, ok. En el caso de las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres, tienen una media de 3.78, si se dan cuenta, o si te das cuenta, es mayor la cantidad de puntos, de mujeres, a un punto, que el de hombres. Y además, la desviación estándar también es mucho mayor, es de 3.20. Significa que, en general, las mujeres, yo creo que en un combate, podías ver hasta 6 o 7 puntos, de éste, y en el caso de los hombres, sólo 5. Y el porcentaje de uso, pero fíjate, el porcentaje de uso sólo fue el 84.66%, muy diferente a los hombres. Lo hicieron menos, y a lo mejor fueron más efectivos en ese aspecto. Las mujeres, en cambio, intentaron hacer más pateo a la cabeza. Tuvieron el 15.34% del promedio de los combates de mujeres, intentaron hacer más golpeo a la cabeza. Eso también es importante. Significa que las mujeres tienden más a tirar patadas a la cabeza. Pero, las acciones totales de mujeres fueron de 34.72, y las acciones totales fueron de 31.52. ¿Qué significa eso? Que hicieron, en promedio, 31 a 32 movimientos por combate, y las mujeres hicieron 35. Entre 34 y 35. Ah, fíjate, con una desviación estándar de 12. O sea, 34 más 12, estamos hablando de casi 46 movimientos. Y en el caso de los hombres es 31 más 7, digamos que 8. 32 más 8 serían 40. 40 movimientos fue el máximo número de movimientos que se realizó en un combate de varones. Y en el caso de las mujeres, fue 34, bueno, 35. 35 más 12, más 13. 35 más 13 serían 45 y 3. 48 movimientos. 48 movimientos. ¿Te das cuenta? Pero, ojo, la puntuación promedio fue de 3.78 y el de los hombres fue de 3.16. O sea, no fue 4. No, no puntuaron un punto más. Un punto completo. ¿Esto qué nos dice? En realidad, el mismo trabajo te lo dice. Yo creo que ya te estás dando una idea. Pero con esos datos queda claro que al ser un nivel, ya no principiante, buscan puntuar sin arriesgar a perder puntos en el proceso. Por eso es que se ve tan pocos intentos a la cabeza y ningún intento de 4 puntos con giro a la cabeza. De hecho, aquí también te lo anoté. Y los hombres sí intentan realizar puntos a la cabeza sin giro y al tronco con giro. El de 2 puntos es con pateo con giro al tronco. Ahora, para finalizar esta sección, ¿sí? El grupo de Menescardi 2012 y su grupo de colaboradores hacen mención sobre la lateralidad más utilizada. Y los hombres realizaban técnicas con ambas piernas, ¿ok? Por igual, sin cambio estadístico. Entonces, los hombres, como ya te había comentado en el video anterior, hacen la misma cantidad de pateo, ya sea con la pierna derecha que con la pierna izquierda. En cambio, las mujeres utilizan más la pierna derecha, ¿ok? Que la pierna izquierda. Eso es importante también. Las mujeres a este nivel no tienen esa bilateralidad. Ahora, conclusiones propias de ese trabajo, ¿ok? Mira, al tener este tipo de características de realizar menos movimientos para marcar puntos, me refiero a los hombres. Los hombres hicieron menos movimientos y fueron, de cierta manera, digamos que podemos decir eficientes. 3.16 puntos. En cambio, las mujeres hicieron casi nueve movimientos más y no marcaron un punto más. O sea, no fue de 3.16 a 4 puntos marcados en un combate. Fue de 3.16 a 3.76. Eso pudiera decir que, a pesar de que las mujeres hicieron más movimientos, más movimientos no significa más puntos. ¿Sí lo ves? Bueno. Y que además, tener una buena lateralidad de poder utilizar ambas piernas es lo que te dará un buen desempeño a nivel de universidad. ¿Sí? En el caso de varones, a nivel de universidad, el caso de que tengas la capacidad de usar las dos piernas, te da un buen rendimiento. Y en el caso de las mujeres, todavía se ve que hay más el uso de una pierna preferencial que la otra, en lugar de utilizar las dos por igual. Además, como conclusión propia, también, te puedo decir, no sólo lo de la eficiencia, sino también lo de el arriesgar puntos. El hecho de que no intenten un 4 puntos, o sea, un giro a la cabeza, es porque tú no quieres a ese nivel arriesgar. Porque estamos hablando de las finales, ¿sí? Son las finales, es para que ganes pues tu medalla de universidad, que para los que no estén familiarizados es equivalente a una competencia nacional, por la que tienes que pasar por estatal, por la que tienes que pasar por regional, para luego llegar a esta última etapa, para luego poder ver si hay una clasificación para participar en el mundial de universidad. ¿Ok? Bueno. Entonces, es interesante también ver eso, porque como comenté al inicio, en la sección anterior, cuando ves combates de gente principiante, ves intentos de giro a la cabeza. ¿Sí? O sea, y lo ves de una manera más común y más intentos y más caídas. Pero, ¿a qué coste? Digo, piénsalo y analízalo, un momento, antes de que pases a la siguiente sección. Pero, tú quieres meter 4 puntos, pero realmente te vale intentar un giro a la cabeza para que te caigas y te marquen puntos, o para que por intentar y no hacerlo efectivamente te marquen más puntos. Ahora, no te estoy diciendo que no se haga. Ahora, aquí el punto es, y eso lo vamos a discutir en el siguiente artículo, ¿cuándo vas a intentar puntos a la cabeza? ¿Sí? Bueno, sin más, nos vemos en la siguiente sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!